Muchos son los enigmas, muchos son los misterios que hay que resolver. A la falta de buen tiempo. Pero resolver misterios ha de ser para todos. No para personas privadas, amigos, compañeros o para curiosos. Eso no resuelve nada. Ha de ser para todos. Porque la Tierra está llena de misterios, en la Tierra y fuera de ella. En la Luna, en Marte, muchas construcciones antiguas, gerolíficos sin entender, acciones insólitas, la Tierra que se agrieta por todas partes, los volcanes que se abren en todo el mundo, círculos y pictogramas que aparecen en todos los sembrados de toda la Tierra, hoyos que aparecen en toda la Tierra, de repente aparecen varios hoyos inmenso. Bueno, hay muchas cosas, las pirámides, los moedas de la idea de Pascua, las calaveras de cristal, pero infinidad de misterios. Bueno, ¿y esto qué es? Porque son cosas sobrenaturales. Aparte del descubrimiento de la Alcalá Alianza, en España, descubierta por mí, la sacaremos, tranquilo. Y la Cueva de Ercole, en la Mesa de Salomón, y el robot de la cueva. Y gigante dentro de rocas, saurio dentro de rocas, la mujer de los gigantes, mujer extrafrida del futuro al pasado, los padres de los gigantes, cuerpos de demonios, el cuerpo de Lucifer en la India, y muchos, 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 muchos misterios. La línea de Nazca, bueno, paríamos de estar horas, pero no se ha resuelto ninguno. Y yo lo resolveré con la ayuda de Dios. Bueno, ¿por qué se han de resolver? ¿Y por qué yo? Podría ser cualquiera. No es mi propia fuerza, sino la fuerza de Dios. Podría ser cualquiera. No soy yo más que otro, uno más. Pero sea yo, podría ser otro y decir, ¿por qué ser otro? Podría ser otro cualquiera. Un ser humano. Bueno, siempre en la antigüedad, Dios empleó a seres humanos imperfectos. Sean reyes en Israel, sean profetas, apóstoles de Jesucristo. Bueno, eran imperfectos, pero eran escogidos, porque eran personas que iban a cumplir una misión honradamente. Hoy en día, resolver animas y misterios es mi función. No lo hago solo. Aparte de millones de ángeles y también una guerrilla. Muchos hombres y mujeres están participando conmigo activamente, muy buenos, dando publicidad por todas partes, de medio mundo. Pancarta, grafitis, póster. Pero claro, hay enemigos también, es lógico. En un mundo donde gobiernan los demonios, es lógico que, igual que Jesucristo y sus apóstoles hubieron persecución, los siervos de Dios también. En un mundo somos, digamos, extranjeros. En un mundo donde no somos, como dice Jesucristo, que sus seguidores no serían parte de este mundo. Como extranjeros. Cuando llega un extranjero a una ciudad, a un país, que llegue por las buenas, por las malas, o de necesidad, no es bienvenido generalmente por la población. Siempre, generalmente, se ha odiado a los extranjeros. Pero es así la vida. Entonces, una persona que haga, o que quiera intentar hacer lo que es correcto, la voluntad de Dios, o la verdad, no es bienvenido. Porque en un mundo donde gobierna el rey, el príncipe, el lucifer, el padre de la mentira, es muy difícil que uno que intente sacar la verdad le sea accesible a los medios, a cualquier sitio. Fíjense que muchos medios, por ejemplo, no todos, claro, pero muchos medios televisivos viven de personas que les dejan, dan acceso a esos medios, que son ocultistas, espiritistas, de la carta del tarot, la magia, el vudú, etcétera, etcétera. Muchos, incluso muchos miembros prominentes, tanto de reyes como de clérigos, de medios de comunicación, son miembros activos en logias ocultistas, en gente de espiritistas, todos tienen un medio espiritista, de consejero, reyes o no reyes, o políticos, o banqueros. Luego, es un campo peligroso lleno de minas, pero pasamos con el peligro con la ayuda de Enre. ¿Y por qué he dicho todo esto? Por la revelación de Nima Semesterio. Uno de los misterios que revelaré es los círculos y pictogramas. Círculos y pictogramas en los sembrados de trigo, colza y cebada del mundo entero. Claro, no son círculos normales. Un círculo... Mucha gente cuando empezaron hace ya décadas, la gente decía no, no, estos son dos borrachines de Irlanda que van en unas tablas y pisan el trigo y hacen un círculo. Una estupidez. Los círculos, las picanos son rotas, dobladas con energía. Y aparte, no es un círculo. A veces son formas geométricas cuadradas, rectangulares, formas geométricas diferentes. Fantásticas. Cada una original. Y a veces ocupan una hectárea de varios cientos de metros de trigo o colza o cebada. Y todas son igual. Y curiosamente, en Alemania hace años se hizo una investigación en el centro de los círculos, el trigo que hay en el centro, de coger ese trigo, lo curieron y en el microscopio unos rayos para ver qué materia tenían esos trigos que habían sido modificados. Y algo sorprendente, salían restos como si fuera sangre humana. Una pista. Entonces, ¿qué son esos círculos? ¿Qué relación tienen con el mundo, con el fin del sistema? Mucha. Mucha. En su momento revelaré con todo lo demás cuando empiece la cuenta atrás. ¿Qué son esos círculos y pictogramas? ¿Quién los produce? ¿Desde dónde? ¿Y por qué? ¿A quién están haciendo llamamientos? Fíjese una cosa. Solamente personas escogidas por Dios pueden revelar cosas. Esas personas revelando cosas luego han llegado a ser los segundos en potencias mundiales. Segundos. Piense, por ejemplo, un revelador de misterios era José, perdón, José, hijo de Jacob, el patriarca de Israel. José, ya saben la historia, vendido por sus hermanos a los egipcios de esclavos, le metieron en la cárcel bajo falsas acusaciones, la esposa de un siervo del farón, Potifar, luego, pero era revelador de misterios, ya de niño. Podía revelar cosas que la gente, hasta sus hermanos por envidia, lo vendieron, lo querían hasta matar, le echaron un pozo que se muriera, porque en sus padres Jacob le quería mucho, era el primogénito, bueno, perdón, el hijo pequeño, en aquel tiempo, doce hermanos. Y en Egipto lo pasó muy mal, varios años de cárcel, bajo acusaciones falsas, perseguido, pero Dios le daba esa potestad de revelar cosas. se recuerdan, a grosso modo, que cuando en la cárcel había dos presos con él que tenían sueños, y uno le dijo, mira, he soñado tal, tal cosa de que había cestas de panes en mi cabeza, y venían pájaros y se los comían. ¿Y qué es eso? Y otro preso le decía, yo he soñado tal que había uvas que salían racimos y llenaba los vasos y tal, en unos sueños. ¿Qué es eso? Porque sabían que él era especial. Y José le dice, mira, el de los panes, las cestas, los panes, la cabeza, quiere decir que en tres días vas a ser libre, pero era el panadero del faraón, pero te van a colgar, te van a buscar. Y al otro le dijo, tú, también, igual, en unos días vas a ser libre y vas a llegar a ser que era el copero del faraón a ser el copero en tu cuestión de Dios. Ah, estupendo, y así sucedió. Pero le dijo al copero, pero si, cuando llegues a ser copero del faraón, acuérdate de decirle al faraón, acuérdate de mí. Ah, sí, sí, tal. Bueno, pero pasó el tiempo y no se acordó de él. Pero pasó, fíjate, un par de años, creo, y entonces, una noche, el faraón tenía un sueño y el sueño era insólito. El faraón le decía, ¿he soñado? Y le decía, entonces ellos se aconsejaban, como hoy, convidentes, espiritistas, médium, brujo, parapsicólogo, en aquel tiempo, el ejército, como todo el mundo, hoy, lo hace todo el mundo. Y entonces, le decía, he soñado que había siete vacas, siete espigas, muy gordas, salían del Nilo, y luego venían otras espigas muy fracas, y se comían las gordas. Las mataban, se las comían. Y luego, de extraño, yo luego he soñado que había siete vacas gordas, inmensamente, pero había otras siete vacas, muy delgadas, y se comían las gordas. Decía, bueno, ¿esto qué significa? Si alguno me lo revela, le daré dinero, poder y tal. Y decían los brujos, aquellos espiritistas, no sabemos. Es difícil, ¿esto qué quiere decir? No lo sabemos ninguno. Y entonces, se acordó el panadero, dijo, mira, yo conozco a un hombre que estaba en la cárcel, que era un judío, un hebreo, y él revelaba sueños y cosas, a mí me reveló que yo ibas a entraría a tu copero, y así fue. Ah, pues llámale, ¿cómo se llama? José. Y le mandó a llamar, se arregló, le sacaron de la cárcel, que por cierto, Dios le hizo jefe de los carceleros, también, allí. O sea, no estaba en una celda, era carcelero, era el cuidado de los presos, le puso, el jefe de los carceleros. Y entonces, le llamó, se vistió, y dice, mira, he soñado esto, lo de los pigas y las vacas. Dice, ¿qué significa? Tú sabes esto, que sí, ¿qué significa? Dice, mira, significa lo siguiente, en siete años, va a haber grande superabundancia de grano en Egipto. Ya sabéis que Egipto, pues es una zona muy bien, más bien desértica y tal, solo hay palmeras, nunca ha habido madera, ni árboles. Acordad de los supuestos rodillos para las tres millones de piedras de las pirámides, nunca ha habido árboles. Y dice, bueno, y luego vendrán siete años de escasez, no va a crecer nada. Dice, entonces, eso es el sueño. Dice, ¿saben bien? Dice, muy interesante, dice, ¿y qué tengo que hacer? Dice, bueno, yo le voy a aconsejar una cosa, y dice, José, mire, estos siete años de abundancia coja graneros, llene todo lo que sobre, llene, reserve comida, de trigo, maíz, cebada, lo que fuera, y cuando vengan los siete años de escasez, usted ya tiene para sobrevivir estos siete años todo Egipto. Buena idea. Dice, bueno, ¿y quién podemos poner de jefe para este asunto? Y el faraón le dice, tú, tú vas a ser el que vas a hacer todo esto. Y efectivamente, le puso de jefe, dice, tú vas a ser el segundo en todo Egipto. O sea, después del faraón, tú, y efectivamente, ya sabéis la historia, pasó así, y pudo traer a su padre, Jacob, a sus hermanos, la historia muy interesante, dramática, y le dio la mejor tierra en Egipto, y allí empezaron los hebreos. De allí, ya sabéis la historia, Moisés, 400 años después, lo salvó con la ayuda de Dios hacia la tierra prometida. Otro personaje, Daniel, en la Sagrada Escritura, también era revelador de misterios. Y entonces, de igual manera que Josué, por el mismo poder de revelar cosas, el rey de Babilonia, que estaban presos, todos los judíos, por rebeldía, y Daniel era preso también, pero estaba muy bien situado, porque era protegido por Dios. Y entonces, el Nabucodonosor, el rey, tuvo también sueños. Soñaba una estatua muy grande, tal, dice que tenía el cuerpo de metal, de oro, de piedra, los pies, últimamente, de barro y hierro, tal, y le decía lo mismo que el de Egipto, miles de años antes. Y dice, bueno, ¿esto qué significa? Y ningún sabio de Babilonia lo podía hacer. Y dice, Daniel, Daniel, ese hombre sabe. Y le llamó a Daniel, la misma, dice, ¿esto qué es? Y dice, bueno, ¿esto qué significa? el paso de las potencias mundiales. Dice, tú eres la cabeza, un Nabucodonosor de oro y tal, dice, luego vendrán otras más débiles, más débiles, más débiles. Definitivamente, si miren las potencias mundiales, la primera, en Petón Egipto, la segunda, Sirofenicia, dos potencias mundiales juntas, la tercera, Babilonia, la cuarta, ¿cómo se llama? Medo-Persa, la quinta, Grecia, la sexta, Roma, y la séptima, que vivimos ahora, es angloamericana. Y da una última potencia que es débil, es fuerte, por el pasado de Inglaterra, Nostamérica y tal, pero débil porque es democrática, no hay una estabilidad de regentes, sino que altas y bajas, guerras interiores, guerras mundiales, la última potencia. Y se lo predijo, y entonces el rey Nabucodonosor le dijo, eres el segundo, me parece muy bien, eres un buen revelador, me infío de ti. Y luego el mismo Daniel reveló otra profetía a otro rey de Babilonia, al último. Entonces, este último rey de Babilonia, estaba Daniel ya anciano, y tuvo, vio en una fiesta que daba en Babilonia, para, empleando los vasos que había en el templo de Jehová Dios, en Jehová, un sacrilegio, vamos, sábados, que eran vasos de oro para las oraciones, para las recepciones, en las fiestas, en el templo donde estaba el arco, de la alianza, y entonces lo empleaba de broma, con borrachos y gente, y entonces vio en la pared, en aquella noche, entonces dice, que había un letrero escrito, con un dedo, apareció un dedo, brillante, y escribía, teque, 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 meneparsin, y le decía igual, venga, daré la mitad de mi reino, o lo que sea, si alguien me traduce, ¿qué es esto? Tenían todo miedo, bueno, una fiesta, una noche, y entonces, le dijeron, pues nadie sabía, menemene, teque, teque el parsin, y me dijo, ¿y esto qué? ¿qué lenguaje es este? Pero era algo sobrenatural, un dedo brillante, una mano, y escribía en la pared, y entonces, dice, hay un hombre, que es Daniel, que es judío, pero él se interpreta todo, y le llame, y entonces le llamó allí, y le dijo, mira, te daré, le dice el rey, te daré lo que quieras, tesoro, guárdate tu dinero, y tu tesoro, y tal, te lo voy a traducir, venga, y todo, impactante, una fiesta, estaban todos borrados, y dice, mira, esto significa, que tu reino, ha sido pesado, ha resultado eficiente, y esta noche, tú morirás, y se acabará tu reino, y efectivamente, horas después, entraron, los, medio persas, y entonces, Dios hizo que, el río Eufrate, que era, porque era para la ciudad de Babilonia, lo, el, el siro, bueno, era, el siro, y también, Darío, dos reyes, medio persas, que, cambiaron la dirección del río Eufrate, poniendo piedras, ya lo hicieron siglos antes, entonces, pusieron piedras, y el río se desvió a otra parte, porque el río, bordeaba la ciudad, de tal manera, que, que había que pasar por un barco, hacia la ciudad, luego, había unas puertas metálicas, que, impresionantes, no había forma de abrir eso, y luego, arriba, unos muros, los muros de Babilonia, que eran inmenso, había jardines encima de los muros, o sea, ahí, trepar aquello, entonces, antiguamente, las ciudades eran invadidas por muros, y no a Dios podría, eso era perder el tiempo, hoy ya no se partía para nada, pero en aquel tiempo, sí, pero hizo que el rey Darío y Ciro, cambiaran el curso del río, echando muchas piedras, unos kilómetros más arriba, y el río, claro, cambió su curso, en vez de llegar a Babilonia, y bordear la ciudad, entonces, se quedó seca, esa entrada, y el río, de noche, desvió a un lago seco, que había varios kilómetros más arriba, entonces, los soldados, llegaron, tranquilamente, despacito, por la noche, al río seco, subieron a la ciudad, y como era una fiesta, de Babilonia, los guardes, todos estaban borrachos, una fiesta, que decía el rey, de Babilonia, que nada, que era la potencia mundial, que Babilonia no caería nunca, eso, con esos muros, esa ciudad, esa protección, todas borrachos, y las puertas, las habían dejado abiertas, pensando, da igual, aquí no entra nadie, y entraron, tranquilamente, los soldados, con los de Darío, y los de Ciro, entonces, Medo Persas, dos potencias, y en aquella noche, efectivamente, mataron a un rey, de Babilonia, y entonces, mataron a los generales, mataron a, y a la mañana siguiente, ya era una potencia, que había desaparecido, en una sola noche, desapareció, aquella gran potencia, babilónica, y fue a nada, ya era un esclavo, era nada, desapareció, entonces, ya era una nueva potencia mundial, Medo Persas, esto lo digo, porque, los descubrimientos, los enismas, los misterios, pues, solamente quien Dios quiere, los revela, no cualquiera, no es un hombre muy inteligente, y los hay, muy mucho, que lo va a revelar, porque va a pensar mucho, no pueden pensar, eso es sagrado, y lo sagrado, es no pueden pensar, no, no llega a comprender, yo lo voy a revelar, con la ayuda de Dios, entonces voy a revelar, los ciclos de pictogramas, como muchos otros, y voy a decir una pista, una pista, que se cuenta, que pasó, una pista, para que ya vayan, no el todo, pero, ya lo de, que pasó en 1908, en la Tunguska de Siberia, saben lo que pasó, 1908, la Tunguska de Siberia, ¿qué pasó en 1914? ¿saben lo que pasó, en toda la tierra? ¿qué pasó, en 1918? 1919, ¿qué pasó? si estudian la historia, verán que algo, grande pasó, en aquella fecha, eso es una pista, cuando llegue el momento, lo revelé todo, y diré, ¿qué son? ¿y quién los hace? ¿y qué están, marcando? ¿qué están exponiendo? ¿qué están declarando, los ciclos y pictogramas, que ya están a punto, de terminar, de realizarse, en toda la tierra?